¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas de Infrenoso? Ganar, ganar todas las carreras que se pueda, sacar a Lizmendi Venano de la pista, no me deja ganar. No, no es cierto. Siempre es un placer cuando corro con Abraham, porque ahora sí que es de mis hijos, desde los bocars, desde pequeñito. La rivalidad es fuerte, no hay enemigo pequeño ahorita en los tractocamiones. Sé que se les está dando un buen mantenimiento, que ya les hacía falta en las últimas dos carreras, ya estaban muy maltratados. Entonces, este arranque, ponerse mejor a los camiones en la pista más rápida de México, pues va a ser un espectáculo mucho mejor para todos, porque vamos a poder frenar más adentro, van a correr mucho mejor los tractocamiones y esperemos poder romper el récord, este que comentaban ahorita. Y obviamente de mi parte voy a buscar la de cuadros que no se me ha dado, aquí por los segundos y terceros, pero nunca me deja Abraham aquí ganar. Es lo que ya se le haga, ¿no? Ojalá, ojalá que sí. El acondicionamiento físico igual, la tensión dinámica y andar mucho en bicicleta, nadar es lo que estoy haciendo. El domingo corría en Guatemala y me bajé excelente, estoy muy bien físicamente. O sea, andas como una baja. Pues, ponía que no tanto, pero allá no. Filoso, filoso. Ya estamos listos y esperando que llegue la fecha, porque el ayuno es muy grande después de la última carrera y subirte al camión, como es totalmente diferente a un carro de carreras, tienes esa necesidad de manejarlo, el monstruo tan grandote. Pues, seguramente que tu afición aquí, la afición regia, va a disfrutar mucho del espectáculo y bueno, pues siempre traes porra. Entonces, y Frenosa siempre se encarga de llevar ahí una porra bastante sonora, bastante cuidosa. Bueno, pues es lo que le da el sabor a las carreras.